Sabemos cómo está la situación en nuestra ciudad, nosotros no somos ajenos a ello. Ha surgido un caso positivo confirmado, el vacunación sucursal de María, en función de eso se procedió a aislar a los compañeros que fueron contra los estrechos, el compañero contagiado. Se desinfectó y bueno, obviamente se activó el protocolo desinfectándose la sucursal y se procedió a reemplazar al personal que era contacto estrecho con un grupo de personas que no fueron contacto estrecho de este positivo. Bien, Pablo, ¿por qué en esta oportunidad no se cierra la sucursal como pasó en otras? Porque el caso se confirmó un día viernes y se desinfectó un día, el sábado. Bien. Justo, la confirmación fue un día viernes por la tarde, tengo entendido yo, en función de eso se desinfectó el fin de semana y ya con otro grupo de personas se procedió a abrir el día lunes de forma normal. Gracias. 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 Gracias.